estar aquí, un gusto encontrarnos esta tarde, aquí en Buenos Aires, lluviosa y de esas de para quedarse adentro, le damos la bienvenida y nos estamos encontrando con conocidos, amigos de muy diferentes tiempos que hoy se han venido a venir a conversar un rato sobre este tema que nos ocupa centralmente. Les damos la bienvenida a todos y les vamos a contar que vamos a tener oportunidad de charlar entre todos una vez que podamos habilitar algunos temas, algunas cuestiones que nos parece que puedan ser como disparadores de una conversación y de ciertas reflexiones, por allí la veo a Eva, Rodrigo, colegas todos que vienen trabajando hace mucho en estos temas que nos preocupan y nos ocupan. En particular, digamos que en estos tiempos que nos toca a todos los docentes revisar la vuelta a las escuelas, la necesidad de recuperar condiciones y requisitos de la presencialidad, volver a priorizar qué enseñar y cómo después de este tiempo y cómo nos tenemos que encontrar y reencontrar con una adolescencia y una juventud que nos manda, nos exige y necesitamos conectarnos con ellos en clave de derechos, clave de derechos a la educación, al futuro trabajo, a la identidad. Nos proponemos pensar aquí las singularidades de la secundaria en contextos rurales. Acompañamos esta presentación en este momento con Guido y con otros colegas como Emi Cuaranta, que está trabajando también en la UNIPE, desde un equipo que intenta avanzar en el desarrollo de acciones de investigación y de formación desde la UNIPE en temáticas especialmente centradas en la ruralidad. Así que, nada, la bienvenida, la oportunidad de conversar y Guido nos cuenta un poquito. Bueno, buenas tardes, ¿cómo andan? Bienvenidos y bienvenidas a este cuarto día de la Semana Federal de la UNIPE, y en particular este encuentro que lleva por título Ruralidades, la secundaria en clave territorial, y que vamos a ir desarmando un poco esas palabras a medida que nos adentremos en los temas. Bueno, como dice ahí mi cartel, mi nombre es Guido Gormaz, formo parte del equipo rural de la UNIPE, y como decía Olga, comentarles que esta jornada que se organiza en la universidad forma parte de un interés de este equipo por las particularidades de la educación rural de nuestro país, y en ese sentido se vienen desarrollando distintas líneas de acción destinadas al nivel secundario, y relacionadas a la formación y al acompañamiento de docentes. Mencionar muy brevemente, entre ellas, la implementación de un formado en educación secundaria rural, después pensado y diseñado junto al Ministerio de Educación, y en alianza con UNICEF, y también otra de las líneas en las que venimos trabajando desde el año pasado, es un acompañamiento pedagógico a los equipos institucionales de la red de escuelas secundarias rurales mediadas por TIC. Dicho esto, y volviendo a este espacio que hoy nos convoca, contarles que además de un montón de ex compañeras y compañeros actuales que vi acá, las caras que forman también parte de este espacio, pero informarles que contamos con la participación de tres colegas, a los cuales desde ya les agradecemos la predisposición para participar de esta mesa, y los cuales tienen un riquísimo recorrido en la educación rural de distintas jurisdicciones a las que pertenecen, y que esa trayectoria, vamos a intentar conocer un poco sobre su trayectoria y sus experiencias desde distintos lugares, y que ese conocimiento que nos van a compartir nos parece fundamental para seguir pensando en nuestras escuelas secundarias rurales. Vamos a tener la oportunidad de escucharlos dentro de un rato, pero ahora paso a presentarlos formalmente. Disculpen, me voy a agarrar el machete, porque semejantes trayectorias no las podía recordar. Contamos con la presencia hoy de Rubén Murpi, profesor para la enseñanza primaria y técnico superior en antropología aplicada, se desempeñó en años anteriores como director de escuelas rurales, supervisor de escuelas rurales y director de educación rural de la provincia de Chubut, actualmente se desempeña también como docente del diplomado en educación rural aquí en esta universidad. Contamos también con la presencia de Sol Ignace, que es ingeniera agrónoma y profesora en disciplinas industriales, se desempeñó en años anteriores como directora del CEP 133 de Cañuelas y coordinadora del área de producción del mismo CEP, la provincia de Buenos Aires, y actualmente es integrante del equipo técnico de la Dirección de Educación Agraria de la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia y docente del CEP número 37 de la PLORES. Por último, también contamos con la presencia de Alejandro Cantón, profesor en ciencias de educación y licenciado en gestión educativa, se ha desempeñado como director de escuela en nivel secundario y actualmente se desempeña como supervisor regional de la Dirección General de Educación Secundaria de la Provincia de Córdoba. Bueno, Buenos Aires, Córdoba, Chubut, en la Semana Federal de la UNIPE, me parece una excelente forma de conformar esta mesa. Hechas las presentaciones formales, damos comienzo a la jornada, y le cedo la palabra a Olga. Bueno, vamos a comenzar a hacer así una inmersión en los temas específicamente que nos ocupan. Queríamos empezar comentándoles que esto de suponer lo rural y lo urbano como dos polos dicotómicos nos lleva directamente a pensar en un reduccionismo que hace que estos espacios parezcan homogéneos en su interior. Que sean homogéneos en su interior, esto es todo lo urbano es parecido entre sí, todo lo rural es parecido entre sí, está bastante lejos de suponer no sólo territorios próximos, sino menos aún cuando pensamos en nuestro espacio federal, en nuestro país como espacio federal. Pero también estos dos polos nos llevarían a pensar que, por ejemplo, sería posible imaginar una escuela urbana típica, igual para todas las ciudades y los pueblos, y una escuela rural característica del campo como un universo homogéneo entre sí y solo diferente de las urbanas. La verdad que si miramos y recorremos el campo argentino y podríamos decir seguramente el campo en todo el mundo, la observación de la realidad nos permitiría desmenuzar un continuo de situaciones que van desde las más grandes concentraciones urbanas hasta las más diversas y dispersas localizaciones rurales. Las miradas actualizadas de la sociología rural, de la economía y la antropología rural además aportan las conceptualizaciones que nos están señalando permanentemente la pertinencia de poner sobre la mesa ruralidades diversas y heterogéneas. Es desde esta perspectiva, desde la mirada del cotidiano y desde las conceptualizaciones más actualizadas que optamos por analizar las temáticas vinculadas con la educación rural desde el enfoque territorial. Y en este mismo sentido vamos a poner en tensión estas ideas de lo rural como una situación homogénea y de las escuelas rurales y en particular las secundarias rurales como un universo homogéneo. porque el más pequeño recorrido por los diversos territorio nos van a imponer ver formatos escolares bien diferentes. Seguir pensando en un único modelo desconoce los aportes de la reflexión pedagógica que surgen justamente de quienes trabajan, se forman y desarrollan estos formatos escolares y estas formas de organización institucional bien heterogéneas que podemos identificar ya a esta altura en nuestro país como propios del ámbito, el contexto, el espacio social rural. y en este sentido por eso decimos hoy vamos a intentar profundizar en tres de esos modelos que han exigido mirar la secundaria sabiendo de entrada que la secundaria para estar en el campo ha debido sido nacer diversa, innovadora, modificando y transformando las características particulares que suelen caracterizar o que suelen definir a la escuela secundaria en general. A eso nos vamos a abocar. Consideramos la necesaria expansión de la educación secundaria rural en todos los territorios de venida en principio por demanda de las comunidades por derecho de los estudiantes y por obligación para el estado desde la conformación de la ley federal de la ley federal de educación. Las discusiones que podamos sostener hoy en torno a estos modelos posibles de educación secundaria pueden aportar al debate sobre cómo tiene que avanzarse en la cobertura pendiente de la escuela secundaria en nuestro territorio. Bueno, muchas gracias Olga. Bueno, la idea es continuar presentando algunos ejes, algunos nudos, algunas tensiones para el análisis de la oferta de la educación secundaria. Como planteaba la conformación de esta oferta que procura cumplir con el mandato de la obligatoriedad y la calidad no se manifiesta, no se imprime de una manera vertical ni uniforme en un tipo de escuela para el ámbito rural, en un modelo particular. Sino que es el resultado de una conclusión de distintos factores que se combinan y que condicionan dicha oferta, ¿no? Por ello podemos mencionar las condiciones demográficas que determinan la demanda de la educación secundaria, distintas distancias y accesibilidades distintas, la presencia de instituciones de otros niveles educativos en los territorios, la disponibilidad de recursos humanos y económicos y marcos institucionales que también condicionan dicha oferta. Entonces, la idea es acá partir desde una pregunta, ¿no? Que es, ¿qué alternativas de organización institucional y pedagógica desplegan las jurisdicciones para ofertar la educación secundaria rural? Es decir, repensar, revisar cuál y cómo es la oferta educativa de este nivel. Y saber que a lo largo del tiempo las justificaciones y las argumentaciones para las decisiones de implementación de estas alternativas han oscilado entre motivos diversos. Podemos plantear algunos tópicos centrales para tensionar estas cuestiones que tienen que ver con la localización de las instituciones, los modos en que se organizan y las cuestiones en torno a qué enseñar y cómo. Entonces, con la intención de conocer algunos de estos modelos, Olga ya adelantó que después vamos a profundizar en tres de ellos, pero hay muchos más, ¿no? Entonces, la idea es que ir pensando y complejizando a lo largo de la jornada, con relación a los tópicos que recién mencionaba, y para eso vamos a ensayar una síntesis de los distintos modelos organizacionales y pedagógicos. Vale aclarar que los modelos que vamos a presentar no son los únicos existentes, sino que son aquellos que, por lo general, con mayor frecuencia encontramos en las pluralidades de nuestro país, ¿no? Son modelos que coexisten al interior de cada jurisdicción y también pueden presentar distintas denominaciones. Bien, para arrancar puedo mencionar a las escuelas secundarias completas en pueblos y ciudades, las escuelas secundarias agrotécnicas en pueblos petuarias, las escuelas secundarias con albergue o residencias estudiantiles asociadas, ¿no? Y que, para ir armando pequeños grupitos que no son clasificaciones ni exhaustivas ni incluyentes. Pero, históricamente, este tipo de ofertas que mencionamos para el nivel secundario fueron las únicas alternativas para acceder a la escolaridad en muchos casos, pero que la asistencia de los jóvenes que habitan estos contextos dependía tanto de la decisión como de las posibilidades familiares. Son modelos de concentración de la matrícula que implican el traslado de las y los estudiantes y que se constituyeron escuelas efectivamente receptoras de alumnos y alumnas, que vienen de estos contextos. Algunas particularidades que podemos mencionar de este tipo de modelos, por ejemplo, las escuelas completas en pueblos y ciudades, se constituyeron en una respuesta para los estudiantes rurales, sobre todo para los casos en donde viven localizados próximos a esos pueblos y ciudades, que tienen buenos accesos, que tienen cortos traslados para llegar, ya que sea porque vivían en la vera de las rutas o porque haya transportes públicos con buena frecuencia, digamos. A diferencia de las escuelas agrotécnicas, que debido a la necesidad de disponer de espacios para desarrollar sus actividades productivas, generalmente se localizaron en espacios alejados de los centros urbanos. Por esta razón, sin tener como meta principal garantizar la escolarización de los jóvenes que habitan estos contextos, sí se han convertido en una oferta accesible para ciertas poblaciones rurales. Tienen algunas diferencias, por supuesto, estos modelos en cuanto a la titulación. Las escuelas completas en pueblos y ciudades, como otros modelos de concentración, tienen la posibilidad de ofrecer distintas orientaciones del secundario, mientras que las agrotécnicas son escuelas que, a diferencia del resto de las propuestas, tienen dependencia de la modalidad técnico profesional y certifican con título de técnico agropecuario. Otras escuelas que mencionamos son las escuelas secundarias con albergue. Se trata de escuelas que se organizan en situaciones de alta dispersión de la población y concentran matrícula muy aislada. Pueden tener localización en ámbitos rurales o urbanos, pero están diseñadas para recibir a los jóvenes de las zonas rurales. Se puede considerar que se trata esta opción, este modelo, un modelo elegible para las situaciones en que si no se quedaran albergados esos chicos no podrían asistir a la escuela con la regularidad por las distancias o por la dispersión de la población en la que ellos habitan. Pero también existen otras alternativas, otros modelos. Son unos cuantos. Entre estas alternativas también podemos encontrar aquellas escuelas que se han creado en los territorios. Digamos que la oferta se crea allí donde están los pibes y las pibas. También presentan algunos rasgos en común y también presentan algunas particularidades. Entre ellas podemos mencionar a las escuelas multinivel, las escuelas secundarias en entornos virtuales o medidas por TIC, las escuelas secundarias completas en zonas aisladas con una planta funcional completa. Y para decir algunas cuestiones, algunas características de cada una, podemos mencionar que las escuelas multinivel son aquellas que en la misma localización tienen oferta de los tres niveles educativos. La particularidad está dada porque los alumnos completan toda su trayectoria escolar en la misma institución. En cuanto a la organización institucional de estas escuelas, podemos mencionar que un directivo o un equipo está a cargo de la conducción de todos los niveles, lo que constituye una excepción para el sistema educativo. Otro de los modelos que podemos mencionar dentro de este grupo que decíamos son las SRTIC, las escuelas secundarias rurales mediadas por tecnologías. Estas escuelas secundarias frecuentemente se localizan en los predios de las primarias rurales, tienen ciertas particularidades en su organización, las que podemos mencionar que los estudiantes asisten a la escuela todos los días y con el acompañamiento de un maestro o tutor interactúan con los docentes, con los profes del nivel secundario de las diversas áreas. Interactúan de manera virtual. Las clases, los materiales y demás son diseñados centralmente de una sede central, de una sede remota y mediante el acceso a internet y equipos informáticos llegan a cada una de las escuelas que funcionan como anexos de esa sede central. Por último, y continuando con otro de los modelos, que si bien se constituyen un modelo de concentración de matrícula, es un modelo que la oferta se garantiza en zonas cercanas o próximas a las poblaciones dispersas. Estas son las escuelas secundarias completas en zonas aisladas con una planta funcional completa. Algunas características de este modelo, podemos decir que se trata de un modelo donde la oferta de nivel secundario se independiza de la primaria. En la mayoría de los casos se constituyen en oferta única para varias de estas comunidades rurales y en algunos casos pueden recibir tanto alumnos desde el inicio del ciclo básico secundario como la incorporación de los mismos una vez finalizado ese ciclo. Bueno, en esta presentación breve simplemente lo que trataba de evidenciar es el abanico de posibles alternativas que se instalan en los diferentes territorios, pero tal vez alguno o alguna de ustedes notó que faltan otros, ¿no? Y es así nomás. Y esos otros justamente son algunos de los más característicos o de los más frecuentes en la ruralidad de nuestro país. Y el no nombrarlos tiene una intención, ya que para conocerlos con mayor profundidad, que es el objetivo de este encuentro, vamos a contar con las presentaciones de Rubén, de Sol y de Alejandro, que van a ser foco en algunos de los modelos que comparten la llegada de los profesores de las áreas a cada espacio social local. Particularmente estamos hablando, Rubén nos va a compartir unas palabras sobre los ciclos básicos secundarios localizados en escuelas primarias con modelos de itinerancia de la provincia de Chubut. Posteriormente Sol nos va a compartir su experiencia con las escuelas secundarias con modalidad de alternancia, en particular los centros educativos para la producción total de la provincia de Buenos Aires. Y por último, Alejandro nos hablará y nos traerá sus experiencias con respecto al plurianio en el ciclo orientado en la provincia de Córdoba. Bueno, les aclaramos nomás que la idea es desarrollar las tres presentaciones y después vamos a abrir a preguntas, a una dinámica de conversatorio, o si alguno quiere encontrar otra experiencia o demás, para poder realizarlo. Si durante las presentaciones se les ocurre alguna pregunta y tienen miedo de olvidarse, la pueden escribir en el chat, que las tomamos y después las traemos acá al conversatorio. Bueno, les paso la palabra a Rubén. Bueno, muchas gracias Guido, Olga. Gracias por permitirme estar en este momento compartiendo una de las pasiones que creo que nos vinculan a todos, que es la educación rural, y saludar a todas y a todos los colegas que están en este momento conectados en el aula virtual. Bueno, como bien decía Guido, en el caso particular de Chubut, Patagonia, una provincia que me gustaría antes de comenzar a relatar cómo ha sido la evolución del modelo del profesor itinerante, describir así muy rápidamente lo que implica la ruralidad en un territorio que tiene 224.000 kilómetros cuadrados, una dispersión territorial muy grande, y donde se conforma ese espacio social posterior a la conquista del desierto, donde queda plasmada en la realidad territorial los latifundios, la extranjerización de la tierra y los minifundios dispersos, que generalmente, o casi en su mayoría, es la población destinataria de un secundario con itinerancia conformados en unidades educativas, que en su momento eran aldeas escolares o pequeños pueblos rurales, diseminados en la geografía chubutense. Hoy en la actualidad hay 78 unidades educativas que brindan servicio de educación secundario en la provincia del Chubut. Me gustaría empezar a relatar un poquito en esa historia de la itinerancia y la importancia que tiene la misma. Esto comienza en la década, en el año 90, para ser más exacto, con la implementación de un proyecto que en su momento se llamaba Educación y Trabajo. Educación y Trabajo es la primera experiencia de educación secundaria que fue focalizada como una experiencia educativa en 10 localidades del interior provincial que tenía una forma de agrupamiento con una escuela sede que funcionaba en Rawson y esas escuelas primarias tenían un tutor docente de educación primaria que vivía en esa escuela como responsable. Este sistema empezó a funcionar y en realidad rompió un círculo que permitía, que obligaba permanentemente a las jóvenes y a los jóvenes rurales de nuestra ruralidad a emigrar para ver si podían conseguir algún trabajo para sostenerse en esa educación secundaria que estaba en las ciudades. Generalmente las jóvenes con el trabajo y el servicio doméstico para ver si podían sobrevivir a esa variable. y después muchas familias que eligieron y priorizaron la educación de sus hijos abandonando la unidad productiva que obviamente después fue consolidada en la apoliación de la tierra y en la apropiación por otros intereses de esa unidad productiva. O sea que el panorama era absolutamente desalentador hasta que en el 90 este proyecto intenta frenar esa realidad social y educativa que tenía un impacto, un altísimo impacto negativo en el interior de la provincia. Este proyecto que obviamente tenía profesores itinerantes como les relataba que salían desde Rawson y recorrer semejante cantidad de kilómetros cuadrados obligó a hacer en ese primer instante una elaboración de materiales que eran enviados en ese momento obviamente no existía internet, no había teléfono y la única comunicación era imprimir un módulo que era enviado a las escuelas para que el docente tutor trabajara en la unidad educativa. Esto trajo en su momento una fuerte discusión y una confrontación muy fuerte como una experiencia educativa con el sistema formal y con las autoridades educativas en el nivel secundario. Obviamente ellos consideraban que esto no era educación secundaria, de calidad, obviamente ellos argumentaron como un gasto, no como una inversión, no elaboraron una interpretación de la realidad sociocultural de las comunidades y lo cerraron. Así literalmente en el año 92 desaparece el proyecto, pero las comunidades resisten fuertemente a ese cierre y militando, militando, mandaban a sus hijos igual, algunos tutores hacían trabajos voluntarios y no percibían sus honorarios, pero mandaban evaluaciones a nivel central para que se sigan corrigiendo, ya no existía ni siquiera el nivel central. Se abre el debate, participa en ese momento, yo recuerdo la licenciada Lidia Fernández como una autoridad para mediar entre el conflicto educativo que existía en la provincia del Chubut y se termina generando lo que se llamó la EAS. EAS era la escuela abierta semipresencial que en esa disputa entre las comunidades y el Ministerio de Educación consiguen conformar, ya sí ahí aparecen con nombre de escuela, lo que les da otra categoría de interpretación social, pero en realidad el modelo fue el mismo, era itinerancia saliendo de la sede central, saliendo de Rawson y recorriendo una cantidad infinita de núcleos que lo que sí, obviamente, no exigía era la presencialidad. Entonces, los impactos y la evaluación de la cantidad de egresos que pueden haber existido, en realidad nunca se hicieron, no sé si es un trabajo de investigación serio, pero sí hay que reconocer que en esa oferta educativa se generó la posibilidad histórica de continuar la educación secundaria en su comunidad y no tener que salir eyectado de la misma hacia una ciudad o hacia un centro urbano. Esa figura del itinerante seguía siendo vital y central a la hora de consolidar ese proyecto educativo. Obviamente, después aparece Ley Federal de Educación, Proyecto 7. Por primera vez yo recuerdo en ese momento era director de una escuela rural, la número 63, en una comunidad de origen. Yo jamás había visto tantos libros juntos, bibliotecas, laboratorios, material elaborado con un nivel y una calidad impresionante. Eso rompe un esquema de abandono que tenía la ruralidad, por lo menos en esta jurisdicción, yo no puedo nacionalizar, no tengo esa mirada. Y hace una distribución de la EGB III en primaria, Proyecto 7, con itinerantes y el polimodal queda encuadrado con una pobreza franciscana, con un material deplorable que nadie quería abrir porque era de muy baja calidad, porque no había recursos, porque no tenían dinero. Entonces, ahí entramos nuevamente en una dualidad permanente, en una EGB III de altísimo nivel y de altísima calidad educativa y con recursos, y un polimodal que era frágil como el viento patagónico, lo llevaba puesto a la vuelta de la esquina. Eso pervive, dura, dura un tiempo hasta que nuevamente se unifican los equipos itinerantes, se consolida nuevamente una secundaria, pero insisto que era una secundaria que se vuelve a hacer y a reconstruir sobre la escuela abierta semipresencial. Esa escuela seguía siendo de muy baja calidad porque era imposible recorrer semejante cantidad de distancias por los equipos itinerantes. En ese momento el concepto era la visita del profesor itinerante y la visita del profesor itinerante daba la interpretación de ir a hacer una asistencia pedagógica o de ir a tomar un mate con el director y con el tutor y preguntarse cómo estaban cada uno de ellos. O sea, estaba todo en un encuadre de mucha fragilidad que había docentes que lo trabajaban con muchísima seriedad y otros que, bueno, aprovechaban la visita y hacían tres o cuatro escuelas en un día recorriendo distancias tremendas, pero el impacto y la calidad era muy baja. Eso en el año 2014 se pone nuevamente en discusión y de ahí nace, se hace por decreto una reformulación de la educación secundaria rural yubutense y se rompe ese esquema de centralidad que tenía en Rawson y se distribuyen sedes en el inmenso territorio, se crean seis escuelas sedes, se saca la palabra visita y se coloca esto de asistencia pedagógica y básicamente se exige, como la ley federal, como la ley de educación lo dice, la presencialidad. Esto empieza a generar un cambio muy fuerte en la cantidad de chicos que emigraban a la ciudad a buscar ofertas educativas, empiezan a consolidarse y a quedarse en sus distintas comunidades y pueblos a terminar la educación secundaria. En realidad, a mí me parece que los grandes desafíos que quedan en este breve relato que les estoy haciendo de la escuela de la itinerancia del 90 en 30 años de historia y todavía no se ha hecho un trabajo de investigación y sobre el decreto que hoy regula la educación secundaria tampoco, sacando que, obviamente, alcanzó a funcionar cuatro años y dos años de pandemia, son incontrolables, o sea, no hay posibilidad de saber qué fue de ese funcionamiento y de ese esquema diseñado en ese momento. Creo que falta también muchas cosas como ponerle valor agregado a los distintos agrupamientos que quedaron conformados en cada una de las sedes, que podría trabajarse con proyectos productivos y proyectos para la ruralidad que mejorarían muchísimo o tratarían de generar mayor permanencia de la gente o la decisión de tener esta escuela rural que siempre se discute de formar para irse o formar para quedarse, un viejo debate rural de la educación rural y, obviamente, la articulación entre los múltiples actores que llegan al alumno. Siempre existe esa tensión entre el director de primaria y el director de la escuela sede. Bueno, todas esas cuestiones que yo creo que son necesarias en primer punto, abordarlas, ponerlas en común, revisar y hacer normativa que, en muchos casos, resuelva esos conflictos que hoy existen. Quiero, como para terminar este rápido recorrido que he hecho de 30 años de la escuela con el modelo de itinerancia, decir que en la provincia del Chubut siempre el itinerante tuvo estabilidad laboral. Se le otorgó 50 horas cátedra. Lo que otro de los grandes desafíos que no se han podido resolver es que ante la primer crisis salarial o de ingreso que existan en el profesor, la primer variable es el alumno rural. ¿Y por qué digo que la primer variable es el alumno rural? Porque deja de viajar a hacer su trabajo. Porque la NAFTA está cara, porque alquilar un auto y hacer 2.000 kilómetros de recorrido obviamente tiene su valor. Entonces, creo que esos son los grandes temas que hay que empezar a ver, a modificar y a resolver para devolverles más derechos a nuestros jóvenes rurales de los que tienen. Bueno, esto ha sido un poco el contarles cuál es la experiencia de Chubut. Gracias, Rubén. Tenemos colegas que han participado del desarrollo del Proyecto 7 y de los modelos de itinerancia que están en el auditorio. Así que seguro que vamos a tener la oportunidad de tensionar un poco la idea de la itinerancia desde distintos territorios de nuestro país. Pasamos de modelo, de formato escolar, de forma de organización institucional. Tal vez conviene señalar aquí que antes de que Sol nos cuente un poco esto de la historia de las escuelas de alternancia o de los centros educativos por alternancia cogestivos de la Provincia de Buenos Aires, decir que está con nosotros participando, por un lado, uno de los socios fundadores de la alternancia en nuestro país, antes inclusive de los centros educativos para la producción total, Gerardo Bacalini, y también acompaña hoy el director de Educación Agraria de la Provincia de Buenos Aires, Luis Lizazo, que seguramente también van a querer hacer algún comentario cuando tengamos la oportunidad, además de allí otros docentes y profesores que también van a comentar. Sol, queda en tus manos la perspectiva de los centros educativos cogestivos bonaerenses. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Gracias por la invitación a Olga y a Guido. Y bueno, estando Gerardo también y otros compañeros de los CEP, Gerardo como uno de los fundadores del programa, y también Luis, que ha recorrido el programa de punta a punta y ahora también lo acompaña desde otro lugar, y otros compañeros de otros CEP van a poder ayudar también en el contar un poco de la experiencia. Y no me siento muy preserada, no se preocupen, lo puedo contar tranquilamente. Bueno, no, solamente decirles que... o quería empezar contando un poco acerca del programa CEP, porque quizás muchos de quienes estamos acá no lo conozcan. El programa nació en los 80, a fines de los 80, promovido por un grupo de educadores, y por comunidades que necesitaban lograr evitar el desarraigo de sus familias, de sus hijos, a través de la secundaria rural. Y se logró, a partir del 89, la apertura de los primeros 5 CEP. Para destacar, es un programa de la provincia de Buenos Aires, de la gestión pública, y es la única experiencia de educación de alternancia de gestión pública en la provincia. Hay otras experiencias en la provincia y en el país, pero es la única con esta modalidad de gestión. Y agregar, además, que esta gestión es compartida. Por un lado, el estado provincial, y por otro, las mismas comunidades que se organizan para lograr la apertura de un centro educativo y el funcionamiento de ese centro. se organizan a través de una asociación, de la ACEP. Así que cada vez que nace un CEP, antes nació un grupo de familias de habitantes rurales que se organizaron para poder lograrlo. Por lo tanto, la ACEP nace antes que el propio centro educativo. Pero no solo crearlo, sino también gestionarlo junto al equipo, llevarlo adelante junto al equipo promotor, al equipo docente, en adelante. Con semejante desafío. Son centros educativos que tienen de primero a sexto año, a séptimo, ahora la provincia de Buenos Aires tiene una educación obligatoria de primero a séptimo, en lo que tiene que ver con la educación agraria y los ACEP son una de las tres modalidades que hay en la provincia de educación agraria. Pero es la única, como decíamos, de alternancia. Desde el 89 hasta ahora se fueron creando diversos ACEP en la provincia y en la actualidad hay 35 centros educativos en todo el territorio provincial. El trabajo que desarrolla el ACEP que confía en la educación de sus hijos y de sus hijas en el ACEP, no son solo de un distrito, sino que tienen una distribución territorial. En general, a los ACEP concurren estudiantes de todos los partidos de alrededor de donde se encuentra localizado el centro. También por ahí contar que quienes trabajamos como docentes, como técnicos docentes en el ACEP, pertenecemos a diferentes disciplinas, pero estamos convocados, estamos llamados a ser promotores comunitarios y conformamos un equipo promotor de 18 docentes, de ellos siete son parte del equipo de conducción. Y todos los docentes estamos convocados a desarrollar nuestras actividades, tanto en la permanencia, que es el tiempo que los estudiantes están en el centro educativo, que es de una semana, como en la estadía, que son dos semanas donde los estudiantes continúan desarrollando actividades con su familia, donde viven. También contarles que quizás en los inicios, o nos cuentan los que están desde el inicio, sean docentes o consejeros que han participado desde aquel momento, la mayor cantidad de familias que confiaban en la educación de sus hijos en el ACEP, eran familias de pequeños productores, de medianos productores, agricultores familiares, y en menor medida de familias de trabajadores rurales que habitan en el campo. Hoy esa proporción se ha invertido producto de los cambios que van operando en el territorio provincial, en el territorio rural también. Y el programa ACEP responde a un modelo político de desarrollo, que es el modelo de la producción total, donde, o que es el que propone, el arraigo, la educación como estrategia para el desarrollo rural, y como estrategia para el arraigo de las familias rurales, para evitar un poco esto que comentaba también Rubén anteriormente, de que las familias tengan que dividirse, e irse a vivir totalmente o en parte al pueblo más cercano para que hagan cursos en sus estudios secundarios. Y también el programa ACEP, el modelo de la producción total, nos convoca a trabajar para el desarrollo de las comunidades rurales, para trabajar con los jóvenes y con las familias para el logro de las potencialidades, de todas las potencialidades de la familia y de los jóvenes, sea en lo productivo, sea en lo económico, sea en lo social, sea en lo comunitario. Y por eso ese modelo también es acompañado por una forma de gestión particular, que de alguna manera organiza la acción. Nosotros como promotores estamos convocados a promocionar a la comunidad y partir siempre de tres premisas o conceptos básicos para gestionar el centro educativo y su trabajo, que es la participación de las familias y de los jóvenes, la autogestión, y también la cogestión. Encontrarnos con el estado local, provincial o nacional, trabajando en aquellos aspectos que sean necesarios y fundamentalmente acompañando a los habitantes rurales a ser protagonistas del trabajo por aquellas cuestiones que sean necesarias ser modificadas de la realidad cotidiana, de la realidad rural de cada familia para poder lograr mejores condiciones de vida. Cada equipo promotor entonces trabaja junto con una asociación, la asociación la conforman todas las familias, no solamente que envíen sus hijos al centro educativo, sino los habitantes de los alrededores del CEP, de la comunidad más próxima, y esas ASEP tienen un consejo de administración que va llevando adelante lo que esa comunidad se va proponiendo. Y a nivel provincial, las ASEP se organizan en una organización de segundo grado, que es la Federación de las ASEP. Yo espero no haberme enredado mucho, pero ahora quería contarles también cuáles son una de las consignas que teníamos para desarrollar, cuáles son las particularidades del modelo pedagógico de los CEP en este caso, y nosotros tenemos un diseño curricular que en parte es compartido por todas las escuelas agropecuarias de la provincia, pero tiene a la vez un diseño propio, particular, que tiene que ver con aquellas herramientas que son necesarias para poder articular el aprendizaje de los jóvenes una semana en el centro, que es la permanencia, y dos semanas en la unidad de producción, que es lo que nosotros llamamos estadía. El aprendizaje es continuo, pero lo que alternan son los espacios de aprendizaje. Para eso, el programa ASEP nos propone a los docentes trabajar con estas herramientas de la alternancia, de la pedagogía de la alternancia, que tienen que ver con indagar en la comunidad, indagar en lo que la familia sabe, reconocer ese saber, traerlo al centro, lo que sabe, lo que siente, lo que quiere, a través de una herramienta que se llama plan de búsqueda, y de esa manera, reconocer la realidad, y ver que es posible que sea modificada. Las visitas, que es un espacio de encuentro donde los docentes vamos a la unidad de producción, a la casa de los estudiantes, estos lo hacemos una vez en cada estadía, o sea que cada 21 días nosotros visitamos la familia, en el año las visitamos 12 veces, y es un espacio de encuentro donde obviamente se resuelven algunas cuestiones pedagógicas, pero no es el el fin en sí, sino que sea un espacio de encuentro, de diálogo, con la familia sobre sus necesidades, sobre los proyectos que se vayan llevando adelante, y que esa familia, en la que esa familia participe, y ser un vínculo también, con el resto del equipo docente. Además, como otra herramienta fundamental que utilizamos, es algo que llamamos cuaderno de campo, que nos permite que los estudiantes, o promovemos que los estudiantes puedan, ir el estudiante y su familia, registrando cuestiones que sean significativas en la vida productiva, o en la vida social, y que podamos tener ese día y vuelta, ese trabajo cuando los estudiantes vienen al centro, y volver a llevarlo a casa, para tener esa continuidad en el registro, y en el conocimiento de lo que la familia va haciendo, y que nos va a servir, o que utilizamos también para fortalecer, otros espacios en los años superiores, como puede ser el trabajo de tesis, que es una investigación sobre una problemática familiar, que se hace ya iniciado el ciclo superior, y también la elaboración de proyectos productivos familiares, que es lo que los estudiantes y sus familias realizan, en el último año, de manera de entender un puente, hacia la vida ya del egresado, fortaleciendo los aspectos productivos, y enriqueciendo alguna producción familiar que decidan. Y un espacio muy importante, que tiene que ver con la propuesta del programa CEP también, y que es transversal a todos los años, es la convivencia. Es el espacio donde los estudiantes, o trabajamos juntos para fortalecer la formación en valores, que tiene que ver con los valores de la vida rural, y de las familias rurales, y bueno, es transversal, algunos docentes que ya se han jubilado en el programa, nos contaban que es como la quinta área de trabajo, hay cuatro áreas en las que se organizan todos los contenidos curriculares, y el quinto área es el área de la convivencia, porque es fundamental para la formación ciudadana, para la formación de los jóvenes rurales. Yo no sé si con esto está completa, medianamente mi parte, ahora abro que otros compañeros que también son de los CEP, puedan hacer aportes, ahora si quieren, o después no se dirá Olga, pero una de las consignas, no sé si respondí a todas las consignas que estaban planteadas, pero había una que tenía que ver con cómo los docentes que revisitamos nuestro lugar y el rol de los estudiantes. Yo creo que, voy a hablar por mí, uno llega al programa conociendo todas estas cuestiones increíbles desde una propuesta pedagógica y una propuesta de desarrollo rural, uno se enamora de eso, y se propone desarrollar su tarea en ese marco, pero es necesario reconocer que uno aprende en la práctica, que nunca va a terminar de aprender sobre el programa y el desarrollo de las herramientas, y lo que podemos ir mejorando respecto de nuestro rol, y también que no es algo que podamos resolver solos, digamos en soledad, sino con un equipo, o con ese equipo promotor, así que todo lo que puedo haber contado tiene que ver con mi recorrido hasta acá, y con las cosas que me he podido preguntar y me he podido responder, pero sin dudas no es nada, es un pantallazo chiquito desde mi recorrido, así que espero haber podido cumplir con algo de eso. Gracias Sol, sí, por supuesto. Les vamos a los colegas a pedir un ratito de demora para las intervenciones, así le damos la palabra a Alejandro, y que nos ponga sobre la mesa la experiencia de Córdoba, y después hacemos algunos comentarios de carácter transversal entre las distintas propuestas. ¿Les parece? Adelante, Alejandro. Bueno, muchas gracias Olga. Muchas gracias a todos, la verdad que feliz de estar participando de este encuentro. La verdad que es muy gratificante escuchar las experiencias de las escuelas rurales en el país. Yo no conocía lo que se hacía en otros lados, así que me parece muy enriquecedor. Me gustaría comenzar porque cuando el profe Guido hizo la introducción de la escuela rural, yo sentía que en estas condiciones faltaba mencionar la experiencia de los estudiantes, la experiencia socio-afectiva y de pertenencia que tienen todos los estudiantes que participan de las escuelas rurales. Y digo esto, antes de comenzar, porque como también yo estuve ejerciendo como docente de nivel superior, cuando le preguntaba a mis estudiantes cuál había sido su experiencia más linda en su trayecto formativo en la escuela, los que siempre decían que habían sido felices eran los estudiantes de las escuelas rurales. Pero yo lo hacía todos los años esto porque me llamó la atención la primera vez que lo hice y se daba constantemente. Así que algo bueno debe haber en las escuelas rurales que impacta en los estudiantes de esta manera porque recuerdan su trayectoria escolar como feliz y aparte con un impacto de aprendizaje. Así que bueno, dicho esto, no me voy a ir tantos años atrás, pero un poco decir que en la provincia de Córdoba desde el 2011, desde luego de la Ley Nacional de Educación y luego de la Ley Provincial de Educación en Córdoba, la 98-70, se comenzó a trabajar más profundamente en las escuelas rurales. En ese momento teníamos 130 escuelas rurales, 132 en realidad, después pasamos a tener 127 y con un universo más o menos entre 5.900 y 6.000 estudiantes en toda la provincia, en escuelas rurales en general. Algunas escuelas rurales dejaron de serlo porque una vez que adquieren cierta cantidad de matrícula pasan a ser escuelas urbanas, por más que sigan en contexto rural. Las escuelas rurales de la provincia de Córdoba en el nivel secundario siempre son anexos de escuelas bases urbanas. No son independientes, quizás como lo decía el profe Rubén, que lo planteaba de otra experiencia, acá son todas anexos de una escuela base urbana hasta que adquieren una cantidad de estudiantes significativos y se convierten en escuelas bases, pero pasan a ser urbanas. En este contexto, nosotros tenemos divididas las escuelas en la provincia de Córdoba en escuelas pluricurso o pluriaño, algunos dicen pluriaño, pluricurso, en la primaria es plurigrado, yo le digo pluricurso, y son 84 escuelas que tenemos hoy de pluricurso y el resto son escuelas que llamamos graduadas porque son de primero a sexto año, un año cada uno. En esas escuelas de pluricurso, que es lo que vamos a hacer un poco de hincapié, el pluricurso se divide en el ciclo básico, de primero a tercer año, y en el ciclo orientado de cuarto a sexto año. Recuerden que nosotros tenemos de primero a sexto año los bachilleres en la provincia de Córdoba. El trabajo del pluricurso es un trabajo que requiere de un nivel de estrategia pedagógica tan rica, tan importante, tan significativa, y que genera tanto impacto en el aprendizaje de los estudiantes que yo lo digo desde mi experiencia de haber sido director, de tener 31 años de servicio, de haber pasado por varias escuelas secundarias, hoy me doy cuenta que el docente de escuelas rurales y más los que están en pluricurso tienen un manejo que hoy se extiende esta experiencia a las escuelas y al sistema educativo en la provincia de Córdoba que tiene que ver con distintas estrategias que parten de un conocimiento espiralado, que parten de estrategias de trabajo, de interacción, de proyectos, de relacionar, de recurrir a los saberes emergentes de los estudiantes, una interacción constante que genera un aprendizaje mucho más significativo. Y es por eso que en Córdoba se está implementando en el 2018 el nuevo régimen académico y no es casualidad que tome las experiencias de las escuelas rurales de los pluricursos. En este sentido nosotros tenemos en las escuelas rurales, hemos decidido en la provincia optar por 5 de las 10 orientaciones de los bachilleros que están establecidos en la ley nacional, en la ley de educación nacional, y que son agro y ambiente, humanidades, turismo, economía y administración e informática. La mayor cantidad de escuelas ha optado por tener agro y ambiente. Obviamente, no es casualidad, en base también a lo que planteaba la profesor de estos centros de educación para la producción y demás, obviamente por el ambiente y el territorio en el que están las escuelas. Pero también hay otras que tienen la orientación en economía y administración en informática y en turismo. En Humanidades tenemos una sola y es una escuela privada. También tenemos albergues en las escuelas rurales, hay 15 albergues en toda la provincia. Los albergues también representan una inversión diferente del Estado, con preceptores que están todo el día, permanente, con un sistema también de que se le paga zona desfavorable a la gente que trabaja y a los docentes y demás. Así que también tenemos una cantidad de albergues. De las 127 escuelas que tenemos hoy, no me equivoco, sí, 127 escuelas más o menos, 102 escuelas tienen internet en los lugares muy periféricos de la provincia de Córdoba, que no es como Chubut, pero también está el norte y el sur de la provincia de Córdoba, que son donde están las escuelas, donde están mayoritariamente las escuelas rurales. Y lo interesante de esto es que tiene que ver con las estrategias y con un poco lo que nos preguntábamos del impacto que tenían los pluricursos, es que no es casualidad que el porcentaje de promoción de las escuelas rurales sea superior al porcentaje de promoción de las escuelas rubanas en la provincia de Córdoba. Tenemos un 85% que promociona contra un 78% de escuelas urbanas. Así que quiero decir con todo esto, no es que uno sea un fanático de las escuelas rurales, pero digo, en realidad se trabaja muy bien y quizás se tiene otra imagen con respecto a esto. Para volver a los pluricursos, yo quería comentar que se estableció una cantidad de estudiantes por pluricurso. 25 estudiantes un pluricurso, más de 26 hay que agregar otro pluricurso y así sucesivamente. Tenemos 21 escuelas que tienen un solo pluricurso, tenemos 63 escuelas que tienen dos pluricursos y tenemos 44 escuelas más o menos que tienen más de dos pluricursos. La verdad que cuando ya se convierte en una escuela con 70 y pico de estudiantes, se busca que se transforme en una escuela graduada, si bien dentro de la escuela rural, pero en escuela graduada. Yo les comentaba que en el ciclo orientado, la mayoría de las escuelas, 83 más o menos, son escuelas con la orientación de agro y ambiente y que en realidad no son técnicas, porque ustedes saben que la escuela técnica tiene un año más que los bachilleres de escuelas, los bachilleres comunes, pero sí, la verdad que trabajan en estas condiciones muy parecidas a las que planteaba la profesor. Nosotros, en lugar de llamarlos Centro de Educación para la Producción, trabajan con proyectos de producción de base local. Estos proyectos de producción de base local son programas que vienen directamente del Ministerio con asistencia técnica y financiera. Entonces, le otorga a la escuela un dinero y una capacitación para armar un proyecto de base local que se desarrolla en la escuela, pero que en realidad tiene que tener impacto en la comunidad, de esa escuela rural. El proyecto se elabora en la escuela, se plantea, se desarrolla, y una vez que está en funcionamiento, tendría que correrse de la escuela para que esto lo administre y quede en la comunidad. Es muy interesante. Hemos tenido muchos ejemplos de que han dado resultados. En otros no, como siempre, como pasa en todos lados, pero en realidad esto se viene haciendo hace muchos años y siempre se espera en la escuela rural que todos los años llegue el proyecto productivo de base local porque se le da continuidad al anterior o quizás, si no funciona, se genera otro proyecto nuevo. Había otra pregunta, para hacerlo en clave de pregunta, a esta disertación, es plantear el rol que tienen los maestros rurales en el ciclo, en el pluricurso específicamente, porque en el graduado hay muchas escuelas que tienen preceptor que todos conocemos, pero en el pluricurso no está el preceptor, sino que está el rol del maestro rural, del maestro tutor. Este maestro que tiene un título de maestro de grado, pero que trabaja en el nivel secundario con nosotros, es el docente que trabaja en pareja pedagógica con los profes del secundario. Es muy interesante, porque en realidad el profe de nivel secundario que no tiene formación en educación rural, muy pocos profesores tienen formación en educación rural, son profesores, vienen en la lista y toman y les toca una escuela rural, y creen que es lo mismo que trabajar en una escuela urbana, y entonces ahí aparece un montón de situaciones en el medio que tenemos que intervenir desde la inspección o desde la dirección de una escuela. El maestro tutor lo que hace es justamente priorizar los contenidos que plantea el profesor de matemática, de lengua o de las ciencias, y llevarlo al nivel del estudiante de escuela rural en esta modalidad de pluricurso. Porque en el pluricurso están todos los estudiantes en un mismo espacio y el docente trabaja con los distintos grupos junto con el maestro tutor. Otra característica en el diseño curricular propiamente dicho del pluricurso es que hay un espacio que se llama ciudadanía y participación, que no está como espacio curricular destinado a un docente, sino que es un espacio institucional que surge del trabajo del maestro tutor, junto con otros profesores, y donde se desarrollan jornadas de integración de saberes, una, dos, tres por año, depende de las que surjan, y se organizan unas jornadas donde toda la escuela participa en base a un saber emergente, a un saber que surge del interés de los jóvenes. Por eso ese espacio de integración, que también lleva una nota y va en el libro matriz, en el analítico, pero no la pone un profesor, sino que la pone el grupo de profesores junto al maestro que elaboran el proyecto. Y eso es muy rico, porque ahí surgen un montón de temas que permiten que en una jornada, o en dos o en tres, depende de cómo se organice el proyecto, se puedan desarrollar estos saberes emergentes. O un seminario, o el formato curricular que los docentes hayan acordado. Después se trabaja la priorización de contenidos, esto es muy importante porque como las horas en la escuela rural son menos horas de clase que en las escuelas urbanas, que en los bachilleros comunes, entonces hay que priorizar contenidos, pero que sean significativos y que impacten en los estudiantes. La orientación y tutorías es fundamental, porque, por ejemplo, hay cinco horas de matemática asignadas a matemáticas, y cinco horas asignadas a lengua, por ejemplo, pero el docente da cuatro con los estudiantes, y esa hora le queda al docente para trabajar tutorías y orientación con aquellos estudiantes que están en riesgo o que necesitan de otra ayuda, otro acompañamiento. También, hace un par de años, y el año pasado con la pandemia se profundizó, un proyecto que se llama Proyecto de Aprendizaje Integrado, que nosotros le decimos PAI, que no son los PAI de comer, de torta, sino que son los PAI que son los proyectos de aprendizaje integrado donde se juntan varios espacios curriculares y arman un proyecto en común y le colocan la misma nota al estudiante, pero con una intención de integrar los aprendizajes. Esto me pareció muy interesante, que en el pluricurso eso es común, en los bachilleres eso no es tan común, entonces el profe del secundario de escuela urbana le cuesta llevar a cabo eso, y el profe de un pluricurso de escuela rural lo tiene mucho más claro porque trabaja integrando constantemente. Después se profundizó mucho la evaluación formativa en estos últimos años, el trabajo de evaluación formativa fue muy importante, que también fueron pioneros en la escuela rural, y hoy lo estamos trabajando mucho en las escuelas urbanas. Se reivindicó el trabajo pedagógico, se puso en el centro de la escuela, el rol pedagógico del docente y su impacto con los estudiantes, la retroalimentación constante que se hace en la escuela rural con el estudiante que hoy no pudo lograr ese aprendizaje, pero mañana viene y pasado, y hasta que el estudiante verdaderamente no lo logra, el docente no le cierra la nota porque entiende que es un proceso de retroalimentación, entonces eso es muy, muy importante. Y también, obviamente, hay una revinculación pedagógica de aquellos jóvenes que no pueden insertarse a la escuela por sus trabajos, por su condición social, por las distancias, la escuela rural permite llegar a esos lugares donde la escuela urbana obviamente no está. Para seguir alabando al pluricurso y a la escuela rural y seguir hablando bien, y no es porque lo tengo que hacer en esta charla, si no siempre lo pensé de este lugar, no hay niveles altos ni de sobredad ni de repitencia, porque es tan el vínculo que se genera con el estudiante y los docentes y el contexto y la comunidad que logran un sentido de pertenencia que se pueden apropiar de los aprendizajes y terminar en tiempo y forma la trayectoria escolar de esos jóvenes. Más allá de que en algunos momentos, algunas escuelas, los jóvenes se van a la cosecha o se van a la cría de caballos, o se van a... bueno, distintos lugares que tengan el sector ahí, sobre todo en estos últimos tiempos donde hay una necesidad, pero después el estudiante vuelve y de alguna forma, y estos dos años de pandemia nos llevó a trabajar desde lo virtual que también pudimos lograr buenos resultados. Entonces, en este marco, la organización de trabajo en las escuelas rurales, creo que esta organización pedagógica que también permite trabajar en áreas, esto también es muy importante, porque el pluricurso no tiene divididos los espacios curriculares, con excepción de lengua y matemática e inglés, pero los otros son ciencias naturales y ciencias sociales, y entonces la agrupación en áreas también logra que los aprendizajes se aborden y se adquieran de una manera integrada y que al joven también le permitan lograr resultados que adquieren otro significado para ello. Entonces, priorización de contenido, la orientación de tutoría, los proyectos de aprendizaje integrado, la evaluación formativa, el espacio de ciudadanía como jornada, los proyectos de aprendizaje de producción de base local, entre otras cosas, creo que le dan a la escuela rural una característica y un impacto que desde la escuela urbana debemos estar compartiendo esta experiencia, yo lo hago desde mi rol de supervisor, porque la mayoría de mi regional son escuelas rurales, y creo que es una experiencia muy positiva desde ese lugar. No sé si hay algo más, si les parece, si hay preguntas, estoy abierto, si fui muy sintético, pero bueno, quedo abierto a las preguntas. Y muchas gracias. Buenísimo, Alejandro, muchísimas gracias. Una enumeración que acabas de hacer que nos pone un montón de temas para pensar y debatir, que me parece que esta es la cuestión, que son temas que los distintos modos de organización de las instituciones que estamos hoy comentando, las abordan desde distintas perspectivas y con distintas fundamentaciones, pero que en definitiva son las que nos van a permitir seguir pensando en la escuela secundaria rural. Abrimos en principio a comentarios de los colegas que quieran plantear preguntas, comentarios. no sé si quieren pedir la palabra por el chat o mostrando la manito. Guido, ¿vos estás viendo algún pedido de palabra? Si no podemos... No, por el momento. Podemos ofrecerle a los colegas, por ahí Sol hablaba de experimentados docentes de escuelas de alternancia presentes en el auditorio que podrían levantar la mano y hacernos alguna reflexión y lo mismo después con... José Marcelo. No está muy decidido, me parece. No, no, solo un comentario. Escuchando las tres exposiciones lo que queda para agregar que cada uno tenemos una pasión especial por nuestra ruralidad y que eso se refleja en las tres exposiciones. Y bueno, del CEP tengo muy poco para agregar porque ha sido muy clara la compañera Sol, así que... Bueno, gustoso de haber sido invitado a participar. Gracias Marcelo. Tenemos acá como representante, no sé Luis, si querés hacer algún aporte ahora si lo dejás para más tarde. Buenas tardes a todos. Como ustedes quieran, oiga, yo me voy a quedar todo lo que dure la reunión, así que no tendría problema de intercambiar pareceres en el momento que ustedes lo dispongan, digamos. Perfecto. Tenemos también colegas que han participado desde el inicio en los modelos de itinerancia que por ahí Rubén mencionaba desde el plan social y demás. Si quieren hacer algún comentario en relación con el desarrollo de sus provincias del modelo o con recuperar alguno de los criterios centrales que se que se que se dieron en llamar los que caracterizaban a la itinerancia, por ejemplo. por ejemplo. Bueno, no vamos a... así como a forzar la situación. En todo caso sacamos algunos comentarios mientras tanto y abrimos al debate, ¿no? Porque pareciera que hay algo que sí tienen en común todos los... las... las instituciones de las que venimos hablando que es que la verdad que debieron llevar la secundaria allí a lugares donde no había. y entonces familias, estudiantes, comunidades completas estaban tratando de descubrir qué condiciones puede tener una escuela que no es como la que todos se imaginan. Y un poco ahí las expectativas pueden jugarle una mala pasada a quienes tienen que tratar de instalar una escuela distinta. no sé si han pasado por esta experiencia por ahí Alejandro planteó algo Sol hizo hincapié en esto de que un CEP lo es sí, sólo sí. Antes hay una demanda construida una demanda sentida generada en el marco de una comunidad que se va organizando por y para la escuela de sus hijos pero sabiendo que es por y para el desarrollo de ese espacio social rural. Pero sí queda claro que antes no había secundaria y llegó un CEP, antes no había secundaria y llegó una primaria extendida a la que van profesores itinerantes. no había secundaria y llegó un modo de organizar que exige reunir a los estudiantes que aunque estén matriculados en distintos años comparten tiempo y espacio de aprendizaje. Y claramente en la tensión entre localizar la escuela donde están los chicos y hacer viajar a los chicos y las chicas concentrándolos en una escuela que ya está creada para que lleguen desde otros lugares estas tres que hoy estuvimos comentando diluyen la atención haciendo que la escuela llegue a donde están los chicos y las chicas. y me parece que allí es donde está uno de los nudos a defender, promover, propiciar, etc. ¿Alejandro? Sí, quería preguntar. Bueno, había levantado la mano también Eva. Sí, le doy la palabra a Eva, después yo pregunto. Bueno, vale. Eva, adelante. Perdón, no había visto tu manito porque tenía la... ¿Cómo están? Hola, ¿cómo están? Bueno, yo de San Juan y quizás este, el planteo que yo haga lo haga por ahí para tensionar un poco más el debate. Yo no estoy, he trabajado mucho tiempo en el Ministerio de Educación para las escuelas rurales y ya no estoy en esa función, estoy en otra organización social de la comunidad rural, siempre trabajando con esto que Rubén planteaba por ahí de la fuerte pasión por la educación rural y militando en esto de la educación rural, ¿no? Y en estos planteos que hacían yo lo hago mirándolo desde fuera del sistema educativo. Y me parece que una de las cuestiones, mirando las experiencias de las distintas provincias que presentaban, también con la historización que hacían, me parece que una cuestión muy interesante es esto de la presencia de sostener políticamente la modalidad rural en las jurisdicciones para la continuidad de las propuestas, la reformulación de las propuestas. Me parece que eso es una cuestión importante. Otra cuestión importante de lo que planteaba Olga desde el inicio respecto del derecho a la educación, me parece que eso también está relacionado, tiene que ver con esto, porque en el caso de San Juan hay muchos habitantes que no tienen, porque San Juan tuvo la propuesta que planteaban de Chubut de los modelos con itinerancia que quedaron con los ciclos básicos. Entonces queda el ciclo superior que no pueden terminar estos pobladores, estos habitantes de la ruralidad para terminar su secundaria. Entonces para la concreción de ese derecho me parece que también está relacionado con esto, porque se comparte también lo que planteaba Sol, esto de que la secundaria llegó y en esto que hacía la lectura Olga, en esto de que las poblaciones son las que demandan para que esté la escuela allí, como así también otros niveles. y donde son pocas los habitantes de la población rural que sí tienen derecho, lamentablemente no tienen oído. Donde son más habitantes y se pueden movilizar para estos pedidos es donde sí se concreta. Entonces en esto de poner los paralelos o las miradas con el sistema educativo, mirándolo desde fuera, me parecían esas cuestiones como importantes y viendo qué cuestiones habían en común con esto de las tres experiencias que planteaban. Porque Rubén planteaba al principio que esto de la itinerancia generó resistencia. Y acá en San Juan, ¿dónde generó resistencia? Al interior de la escuela, de la organización de la escuela secundaria. Porque era la escuela secundaria, digamos, que no estaba de la escuela secundaria común, con que tenía todas las divisiones de la urbana, que generaba resistencia respecto a esta secundaria y es la que ha ofrecido resistencia y que ha obturado la terminalidad de la secundaria completa con esas propuestas. Bueno, ahí para no ocupar tanto tiempo, no sé si ha sido clara en el planteo. Sí, Eva, muchas gracias. Y no va a faltar oportunidad para volver a seguir debatiendo. Por ahí alguien tomó la palabra. Ale, Alejandro. No, yo pensaba también plantear alguna debilidad de la escuela rural, que tiene que ver a veces con la formación docente para trabajar en la escuela rural y más aún en la modalidad o en esta experiencia de pluricurso, que en los profesorados muchas veces no se plantea esta modalidad de trabajo. Entonces, hay muchos docentes que toman horas por necesidad y después cuando se encuentran en una escuela rural, en un pluricurso con las características que ya mencionamos, bueno, les cuesta organizar su trabajo pedagógico. Yo escuchaba al principio que ustedes tenían una diplomatura en educación rural y digo qué interesante sería difundir estas cosas en el interior de nuestras escuelas rurales para que nuestros docentes accedan a este tipo de capacitación, sobre todo aquellos que recién inician en la escuela rural. Sí, gracias, Alejandro. Bueno, ahora, Luis, sí, que en un momento te dije que lo dejábamos para después y lo quería dejar para después, pero... Sí, como por ahí no va a estar claro desde dónde hablo, si hablo desde haber sido alumno rural, de haber sido docente rural o ser director de educación agraria de la provincia de Buenos Aires, se me pueden llegar a mezclar los roles o las vivencias y no va a quedar claro, pero... Escuchamos desde Luis. Claro, sí. Hay dos o tres cositas que me parece que ir tratando de ir tomando las distintas exposiciones, las distintas experiencias concretas, no se trata de... no solo de exposiciones, sino del reflejo de experiencias concretas de educación rural y más específicamente secundaria. Ahí... yo creo que... y es un tema que atraviesa toda la ruralidad y que muy bien lo exponía Eva sobre el final, ¿no? En este sentido de que al ser la ruralidad una expresión minoritaria, ya sea desde el punto de vista cultural como también en cuanto a la cantidad de población, nunca va a estar pensada desde las políticas educativas, desde la masividad, digamos. Nunca se piensa la política educativa desde las minorías o desde la particularidad, sino siempre desde la masividad. Con lo cual, eso... requiere... que... todo el tiempo estemos pensando en modelos o debamos... tengamos la obligación de pensar modelos organizativos, modelos de... de adaptación de contenidos o de desarrollo de contenidos que sean apropiados para... para el medio rural, ¿no? en cualquiera de los niveles, sea inicial, primario, secundario... este... o superior. Y eso me parece que es una obligación de todos nosotros y más de los que somos apasionados por la... por la educación rural de... permanentemente estar haciendo el esfuerzo de... desarrollar o interpretar la política pública en el contexto de... de la ruralidad. Y en eso, eh... las experiencias que se narraban justamente apuntan a... a esta cuestión, ¿no? Y ahí por ahí decía Alejandro esta cuestión de... a veces no tenemos los docentes capacitados para... desarrollar... este... una... una... una actividad pedagógica que sea propicia al medio rural. Y efectivamente... es así, digamos, ¿no? pasa incluso en el... yo conozco más de cerca del programa CEP... y también nos pasa esta cuestión... pero tiene que ver con... con... y de repente el docente se siente más un evangelizador o... adquiere un sentido paternalista... este... y es todo lo contrario a lo que... necesitamos en el medio rural. Pero yo creo que también tiene que ver con... con lograr desde el medio rural que haya docentes... o generar mayor... mayor cantidad de docentes y profesionales... que surjan efectivamente... de... de la población rural, digamos... es como una... la necesidad de entrar en un círculo virtuoso... para... para superar estas... estas cuestiones que son de desigualdad. Ahí hay una... una cuestión que la ruralidad siempre tiene... y es que... siempre los... avances tecnológicos... como los cambios... en la política educativa... siempre llegan más tarde... ¿no es cierto? Bueno... Internet va a llegar más tarde... siempre a la escuela rural... que a la escuela urbana. Los recursos... para... profundizar un cambio educativo... como fue la secundaria... o como fue el jardín de infantes... o como está siendo... por ahí como cuenta Eva... incluso todavía incompleta... el acceso a la... a la secundaria... en el medio rural. Eso es... es parte de... de nuestra historia... pero también... para superarlo... digo... y también hay que... digo dos cosas... primero pensar... siempre... desde la particularidad... de la ruralidad... y en eso de... de pensar en la particularidad... pensarlo desde las fortalezas... nosotros tenemos que... encontrar... en nuestras propuestas... adecuadas... las fortalezas... sí... fundamentalmente... la fortaleza... está en... en los niveles de participación... de las familias... de los alumnos... en los niveles de compromiso... este... que se pueden... desarrollar... en torno... a experiencias... que sean apropiadas... para el... para la comunidad rural... y de eso puede dar cuenta... cualquiera de... de los que... hemos andado por el campo... cuando vemos las cooperadoras... cuando vemos los consejos de administración... cuando vemos... cuando participamos... hasta de los festejos... si se quiere... y en ese... así que siempre pensarlo... pensar esa particularidad... desde las fortalezas... y no de la debilidad... porque si no... es alimentar el círculo... vicioso... no el virtuoso... eso me lleva a... por ahí... había un compañero... José Esteban Gil... que... decía... bueno... una de las principales características... que tiene la ruralidad... es la población dispersa... es las distancias... ¿no? y siempre entendida... como una dificultad... y... José Esteban siempre nos invitaba... así... bueno... nos invitaba a pensar... a los docentes... cuando estábamos capacitándonos... a pensar la distancia... como una... característica... este... y no como una dificultad en sí... porque cuando uno lo piensa... como dificultad... empieza a... se empieza a trabar la rueda... pero cuando lo piensa como característica... empieza a encontrar... modelos de organización institucional... modelos de... de... de desarrollo pedagógico... modelo de... de intervención docente... que... que sean apropiados... para la característica... ¿no? entonces bueno... eso... es algo de... una de las cosas que... que siempre recuerdo de... de esas cosas que uno recuerda... que les hizo un clic... en... 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 en su trayectoria... como docente... bueno... empezar a pensar la distancia... o las distancias... o la dispersión... como una característica... y no como dificultad... eh... nos lleva a... a... a algún lugar mejor... y la otra cuestión... que me parece que es una fortaleza... y que nosotros tenemos que... eh... siempre aprovecharla... es la articulación con... entre educación y trabajo... ¿no? la gente que vive en el campo... no vive en el campo... de casualidad... es porque... vive... digamos... su lugar de residencia... está relacionado... al trabajo... no... no es lo mismo que... en... en... en la ciudad... donde uno... incluso desempleado... este... igual vive en la ciudad... o... eh... trabaja en la fábrica... pero su casa está en otro barrio... o nosotros los docentes... trabajamos en la escuela... y nuestra casa... a lo mejor está lejos... y no... no hay ninguna vinculación... entre domicilio... y lugar de trabajo... en cambio... nuestros alumnos... nuestras familias... nuestros padres... hay una... vinculación muy fuerte... entre el lugar de residencia... eh... que esté... la ruralidad... ¿no? el campo... y el trabajo... entonces... eh... si nosotros podemos hacer eje... o apoyarnos... en... en nuestra pedagogía... en la vinculación... entre educación y trabajo... creo que... por un lado somos más... podemos ser más exitosos... desde el punto de vista... del desarrollo de los aprendizajes... y por otro lado podemos aportar mucho mejor... al... al desarrollo de nuestras comunidades... ya sea del alumno... de la familia... este... y llevando una propuesta... que... que realmente promueva el arraigo... que promueva... este... el bienestar en cada uno de los lugares... son como algunas de las... tres o cuatro... eh... reflexiones que me venían surgiendo... podríamos hablar... en... podría entrar en el anecdotario... y estar hasta la noche... pero... quería... eh... puntualizar en esas tres o cuatro cuestiones... que me parece que son centrales... Gracias Luis... eh... colegas... ¿Algún comentario? ¿Alguna respuesta... a las... cuatro cuestiones centrales... que planteó Luis? Si no me voy a permitir... retomar algunos... algunas cuestiones... de las que se plantearon... para... para ir cerrando... eh... y por supuesto... queda abierto... a quien quiera... eh... eh... ratificar... o rectificar... las cuestiones... que estén en danza... eh... en esta... última... partecita... eh... en principio... decir que... la expansión... del sistema... y la ampliación... de la cobertura... han ido de la mano... en nuestro país... de la extensión... de la obligatoriedad... mientras fue obligatoria... la primaria... hubo... y hay... una escuela... en cada... rincón... de nuestro país... las transformaciones... del campo... han hecho que esas escuelas... hayan crecido... o se hayan ido... disminuyendo... hasta ser cada vez más pequeñas... eh... un poco por esa condición... de territorialidad... la escuela... está... donde está la gente... y no hay ninguna escuela... en el medio de la nada... porque si hay al menos... un alumno que tiene que cursar... hay... familias... de esos alumnos... y hay trabajo... para esa familia... poco... desorganizado... pero... algo hay allí... para que... estén... los niños... y los jóvenes... y por lo tanto... es nuestra responsabilidad... generar... lo que garantice... la obligatoriedad... de la educación... de esos estudiantes... retomar... esto de... que planteaba Luis... citando a José... en relación con... la característica... la escuela es pequeña... porque en el campo... hay poca gente... y esto es una característica... y es una condición... y hay que cuidarla... en esa característica... y que se generen... los mejores aprendizajes... y las mejores situaciones... y las mejores situaciones... para esos niños... y los adolescentes... y jóvenes... y sus familias... si la vemos... como característica... la vemos... como... defendible... como modelo propio... del campo... como desafío... a seguir pensando... que los chicos y las chicas... puedan ir a un set... se queden en el pluriaño... o esperen... a su profe itinerante... se ubica... en el nudo... de la tensión... entre localización... y concentración... la escuela... tiene que estar... donde está la gente... y no los chicos... irse... que entonces... se van... del campo... cosas sueltas... el cuaderno de campo... trae... lo que los chicos hacen... para la escuela... para la casa... para la producción familiar... la posibilidad... de registrar... todo lo que pase... en la casa... y en la escuela... va al nudo... de la producción total... va al nudo... de... la producción... productiva... como todos... la entendemos... y también... del desarrollo... en términos sociales... culturales... para... todos... en el campo... pensar... casi con fanatismo... decían ustedes... la ruralidad... es también... pensar... en... cómo... enseñar... allí... es pensar... que si cada... territorio... le impone... condiciones... a la organización... de la escuela... en esa... en esas... condiciones... que impone... tracciona... también... un diseño... o un compromiso... una responsabilidad... sobre el diseño... de los procesos... de enseñanza... y aprendizaje... para todos... para los estudiantes... y para... quienes... están titulados... como docentes... y ejercen la tarea... porque... se enseña... y se aprende... enseñando... y aprendiendo... y de eso... han ido... dando cuenta... todos quienes... tuvieron... en algún momento... la palabra... resulta... entonces... que también... hay que pensar... en términos... curriculares... que enseñar... cuándo... y cómo... que... seleccionar... priorizar... y destacar... cuándo... tenemos... que pensar... en cómo... va avanzando... el aprendizaje... de un año... a otro... independientemente... de... la situación... concreta... de matriculación... en un momento... determinado... de la trayectoria... de los estudiantes... si nosotros... defendemos... esta posibilidad... y esta característica... de la escuela rural... en el campo... y en... y a la medida... del territorio... tenemos que volver... a pensar... esta idea... de que la escuela rural... tiene que llegar... a ser una escuela... secundaria... grande... común... tenemos... que justamente... fortalecer... la idea... de que tiene que existir... una escuela rural... a la medida... de ese... de cada... territorio... y que acepte... la convivencia... y la diferenciación... entre... todas estas... formas organizacionales... que... se puedan construir... en cada espacio social... justamente... justamente... porque estamos... en un tiempo... en el que... sobre todo... pensando... en la secundaria... hay una demanda... generalizada... por transformar... modificar... y casi... podríamos decir... así como... en voz baja... arreglar... la secundaria... los que... hemos podido... construir... unas secundarias... distintas... que hay que fortalecer... y no arreglar... son... probablemente... las escuelas... que puedan ir a enseñarle... a la urbana... qué cosas... es posible... avanzar... construir... y pensar... para una secundaria... que se precie... para... este tiempo... post pandemia... y este tiempo... que nos espera... para adelante... porque... si es cierto... que el territorio... le pone condiciones... a la organización... institucional... resulta... crucial... tener en cuenta... esos condicionamientos... cuando se piensan... las estrategias... para garantizar... la trayectoria escolar... de los estudiantes... los modos... de abordar... los contenidos... y sobre todo... y fundamentalmente... los modos... de encuentro... entre los saberes... escolares... y los saberes... para la vida... que circulan... para la vida... y con esto digo... para el trabajo... para la comunidad... para la comunicación... etc... que circulan... en particular... en cada espacio... social rural... así que... posiblemente... podamos pensar... que la escuela rural... tiene mucho... para aprender... indudablemente... tiene mucho... para enseñar... y nos convoca... a todos nosotros... un compromiso... de seguir... pensándola... de seguir... pensándola... modificándola... ver... de este listado... que planteaba Alejandro... de cómo nos vinculamos... con la producción local... cómo nos vinculamos... entre los docentes... cómo nos vinculamos... con los estudiantes... etc... qué cosas... podemos rescatar... como algunos aspectos... que aún entre los distintos... tipos de escuela... que hoy mencionamos... nos podemos aportar... nos podemos cruzar... y tal vez... podamos llegar a decir... que las herramientas... de la alternancia... les dan algunas ideas... a las búsquedas... de las necesidades... en la comunidad... en otras escuelas... que los aportes... de los docentes... que trabajan por área... tienen mucho... para decirle... a quienes están pensando... eh... formatos... de aprendizaje... más integrales... que... que estén... los chicos... haciendo su recorrido... en la escuela... les fortalece... su vida escolar... y su vida... y ahí... es donde de nuevo... viene... nuestro compromiso... y nuestra responsabilidad... no hablo más... porque Luis tenía... ahí la mano... levantada... ¿no? o era de antes... ahí la va a hacer... no, no... disculpa que te desconcentré... pero no... no había pedido... no hay problema... no hay problema... bueno... nada... eh... pertenezco al grupete ese... de los fanáticos... así que... este... pero que... intentamos... es un mismo grupete... que intenta... que... se encuentren los modos... de seguir pensando... con las comunidades... que expresan... efectivamente... lo que sienten... y necesitan... de la escuela... que vaya a ser... eh... la posibilidad de... desafiarnos a seguir... creando... nuevas alternativas... y en eso... casi podría ir... anotando... de todos los que andamos... por acá... este... el grupete... de los... fanáticos... pensantes... por una... escuela... rural... para todos los pibes... y todas las pibas... de... los múltiples territorios... de nuestro país... colegas... vamos terminando... vamos terminando... casi que llegamos... vamos terminando... sí o no... manos levantadas... no... un saludo... más descontracturado... para todos... un agradecimiento enorme... a las presentaciones... anticipadas... y a las presentaciones... y los aportes... espontáneos... durante... este encuentro... ojalá... pudiéramos... encontrarnos... con más frecuencia... para tener estos... objetos... de debate... discusión... pero fundamentalmente... de encuentro... y de desafíos a futuro... aprovecho también... para saludarlos... agradecerles... de vuelta a Rubén... a Sol... y Alejandro... y también... mandarles un abrazo... gigante... a compañeros... de trabajo... que acá nos volvemos... a encontrar... y me sumo al grupo... de los fanáticos... de la realidad... un abrazo muy grande... también para Eva... para Luis... y agradecerle... a todo el resto... de los participantes... que han estado acá... en este espacio... y a Marcelo... también... que estaba por ahí... muchas gracias... a todos... bueno... y qué difícil... parece que no nos pudiéramos... ir despidiendo... hasta... las próximas... las seguimos... chao... gracias... gracias Olga... nos vemos todos... nos vemos... gracias... gracias...